hola buenos días tengan cada una de ustedes feliz día lunes feliz inicio de semana por acá les voy a estar pasando unas compras súper buenísimas con la oferta que tenemos de gastas 15 en productos de colgate y otras marcas que les voy a estar mostrando y nos descuentan 5 dólares instantáneamente la primera marca que está participando es ace free esta marca este tanto los body wash en líquidos como los jabones en barra ok estos están participando les voy a enseñar que los de barra también por si a usted le gusta el jabón de barra tiene esta segunda opción ok mire por acá estos cuestan 650 el paquete y la oferta califica perfectamente bien la oferta de la que les estoy hablando es esta que te dice gastas 15 te descuentan 5 estos 5 dólares es instantáneamente no necesitas cupón para que estos 5 dólares se te descuente también está calificando el body wash de sopso estos puede ser cualquier aroma las pastas colgate todas las pastas colgate están participando colgate es un producto también que califica tanto como los cepillos dentales como los enjuagues bucal ok aquí no hay enjuagues bucal pero también están incluidos el producto más barato que puedes agregar en tu compra y si necesitas para completar puede ser un cepillo colgate de estos que cuestan un dólar si por si no sabías también estos productos de menos valor están calificando que te la dejo por si necesitas este un cepillo de un dólar como puedes ver califica perfectamente bien ok para completar tu compra está súper buenísimo y no te quieres pasar este de los 15 dólares ok así que por acá les voy a estar dejando este otro producto que califica va a ser los productos de palmolive ok los palmolives están calificando todos 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 ok desde el más barato hasta el más caro por ejemplo este que cuesta 5.50 que son los galonzotes la oferta pasa perfectamente bien esta oferta ha venido con todo ya que en otras ocasiones los galonzotes no han calificado ni mucho menos los de menos valor ok a veces han sido productos en específico también los productos de ajax están calificando tanto como de alto valor a menos valor también están participando por acá te dejo que el ajax grandote también está calificando esta oferta de verdad que me ha encantado y por acá les estoy mostrando todas las marcas que califican para que ustedes se puedan dar una idea y si ustedes les gusta algún producto pueden estarlo poniendo en su compra o pueden estar haciendo de sólo esa marca una compra si pueden ok no tienen que mezclar los productos si ustedes no quieren ok pueden combinar marcas como ustedes quieran lo importante es que lleguen a 15 dólares en lo que te dice el producto que todas las marcas que participan ok los productos de morphe olio también está calificando estos cuestan 435 y en la parte de abajo como puedes ver el fabuloso de 350 también califica ok porque el fabuloso es una marca que participa también en este oferta y estos productos de ello estas son unas pastas dentales para niño estas también califican como pueden ver cuestan 6 dólares y nosotros tenemos cupones para los productos y más la oferta que tenemos también eso hace que nosotros paguemos menos de nuestra bolsa a combinar productos que tengan cupones ok así que otro producto de ello que califica son los desodorantes si los desodorantes también si ustedes tienen cupones pues los pueden estar utilizando la primera idea de compra que te voy a mostrar es esta que estás viendo ya te mostré todas las marcas que califican te expliqué qué productos califican y todo eso aquí vas a estar agarrando un suavitel que cuesta 4 dólares un body wash de sopso los puedes estar combinando los productos si tú quieres y no puedes agarrar solo sopso o solo aceping ok este cuesta 5.35 y el de sopso cuesta 5.50 para completar nuestra compra agregué un cepillo colgate de un dólar así que con este producto nosotros ya estamos llegando a los 15 dólares ok para las que no les gusta pasarse mucho está súper buenísimo agregar un cepillo colgate ok así que empezamos a sumar 5.50 más 5.35 más este los 4 dólares que teníamos ya del suavitel tenemos 14.95 y para completar agregamos el cepillo colgate y tenemos un total de 15.85 aquí vamos a estar descontando 5 instantáneamente un dólar de suavitel y 4 dólares para los body wash total a pagar por esta compra 5 dólares con 85 centavos y mira qué bonito todos los productos que te estás llevando los productos son body wash y pagar ese precio está súper bueno si dividimos 5.85 entre tres productos porque el cepillo colgate obviamente te va a quedar totalmente gratis por un dólar 95 centavos cada producto te muestro los cupones para el cepillo no tenemos cupón pero si califica la oferta para los body wash tanto de aspring y sopso el mismo cupón vamos a estar utilizando y es de 4 dólares en la compra de dos ok pero recuerda que puedes estar combinando los jabones o no ok como tú quieras pero así de esta manera vas a pagar 5.85 y para el suavitel tenemos cupón digital de un dólar estas son compras súper buenísimas que puedes agregar el día sábado a tu compra pero recuerda subir la matemática a 30 dólares ok la segunda opción de compra esta es una de mis favoritas porque es una compra surtida siempre trato de dejarles una compra surtida y esta es una de ellas esta me encantó vas a estar agarrando una pasta colgate esta cuesta la cantidad de 2 dólares con 25 centavos ok vamos a estar agregando también el suavitel que cuesta la cantidad de 4 dólares y es de 46 lavadas un jabón palmolive para lablar platos que cuesta este 3.95 es de 32 onzas y vamos a estar agregando un jabón ajax que cuesta la cantidad de 2 dólares con 50 centavos ok si 2 dólares 50 centavos y vamos a estar agregando un fabuloso que cuesta 3 dólares con 50 centavos ok a esto serían todos los productos que vas a necesitar para realizar tu compra esta como puedes ver es una belleza mucha recuerden de suscribirse si no se han suscrito y regalarme su like empezamos a sumar por acá 4 dólares del suavitel 3 dólares con 95 centavos del palmolive 2 dólares 50 centavos de la hax 3 dólares 50 del fabuloso y 2 dólares 25 centavos de la pasta colgate total a pagar 16 dólares con 20 centavos súper mega buenísimo miren todos estos productos y ya llegamos a 16 dólares descontamos para el fabuloso pues nada más la oferta porque califica para la oferta de gastas 15 te descuentan 5 para la colgate tenemos cupón digital de 1 dólar 50 y la oferta califica perfectamente bien y para en ajax de 2 dólares 50 centavos cupón digital de 1 dólar y pasa también la oferta como puedes ver te dije todos los productos de más alto valor y menos valor están participando en esta oferta para el palmolive cupón digital de 1 dólar y para el suavitel de 4 dólares tenemos cupón digital de 1 dólar ok y estos serían todos los cupones que ustedes necesitan mis corazones bellos teníamos 16 20 menos 5 dólares que se descuentan instantáneamente 1 dólar del suavitel 1 dólar del palmolive 1 dólar de la hax ok y menos 1 dólar 50 de la pasta colgate total a pagar por esta belleza de compra 6 dólares con 70 centavos si dividimos los 6 dólares 70 centavos entre cuánto mucha 2 4 5 productos ok lo dividimos entre 5 productos cada uno de ellos nos va a quedar por tan solamente 1 dólar 34 centavos wow 6 dólares 70 por esta compra súper buenísimo vamos a estar agarrando sólo jabón en esta compra si ustedes necesitan jabón pues bueno aquí les voy a estar dejando las botellas grandes de jabón esta es una buena compra que pueden estar realizando vas a estar agarrando el jabón palmolive que cuesta 3 dólares con 95 centavos vas a estar agregando también el jabón palmolive este cuesta 5 50 y este es de 70 onzas o sea estamos hablando de botellas grandotas el próxima botella que vas a estar agarrando va a ser de jabón a hax y cuesta 6 dólares y esta es de 90 onzas ok estos serían tus tres productos para poder realizar esta compra y por acá vamos a venir a hacer la matemática sumamos este 5 dólares 50 centavos del jabón palmolive 6 dólares de la hax y 3 dólares 95 centavos de el palmolive total a pagar 15 45 descontamos para el hax cupón digital de un dólar y la oferta pasa perfectamente bien para el palmolive de 5 50 no tenemos cupón pero califica para la oferta y para el palmolive de 3 95 cupón digital de un dólar descontamos cupones descontamos el descuento instantáneo de 5 dólares un dólar este para el palmolive un dólar para la hax después de cupones a pagar 8 dólares con 45 centavos oh my god 8 dólares 45 centavos dividido entre 3 a 2 dólares con 81 centavos si 2 dólares 81 centavos que esperas y arranca motores para la tienda de dólar general ok otra compra que puedes estar realizando en la tienda de dólar general va a ser esta por acá vas a estar agarrando un galonzote de suavitel este cuesta la cantidad de 9 dólares yo te voy a dejar como ejemplo el de 8 50 este nada más es un ejemplo porque es más barato el de 8 50 ok vas a agarrar el palmolive de este 3 dólares 95 centavos si encuentras este lo puedes agarrar solamente que pagarías este un dólar más porque no 50 centavos más porque el otro cuesta 8 50 y este cuesta 9 ok entonces ahí te la dejo para completar nuestra compra agarramos el cepillo colgate de un dólar y el jabón a hax de 2 50 ok eso serían nuestros cuatro productos para esta compra y aquí te voy a sumar ya 8 50 más 3 dólares con 95 centavos del palmolive y 2 dólares 50 centavos de la hax como puedes ver quedamos por 14 95 5 centavos nos falta y por eso agregamos el cepillo colgate y nos toca pagar 15 95 descontamos cupones para el cepillo no tenemos cupón la oferta califica para el ajax de 2 50 cupón digital de un dólar para el palmolive de 3 dólares con 95 centavos tenemos cupón digital de un dólar y para el suavitel tenemos cupón digital de un dólar ok así que estos serían todos los cupones que ustedes estarían utilizando para poder realizar esta compra teníamos 15 95 a pagar menos 5 que se van a estar descontando instantáneamente vamos a estar descontando un dólar para el suavitel un dólar para el ajax y un dólar para el palmolive después de descontar todos estos cupones vas a pagar 7 dólares con 95 centavos dividido entre tres productos a 2 dólares con 65 centavos aquí hiciera yo de cuenta y caso que pago el suavizante y los otros tres productos totalmente gratis por la oferta que tienes también que correr si te gustan los galón sotas así como a mí tienes que ir porque estos son galones de fabuloso si arranca motores por los galones de fabuloso estos cuestan 8 dólares vas a estar agarrando la cantidad de dos y con dos de ellos ya llegamos a lo que nos pide la oferta que es 15 dólares como puedes ver por 12 nos hacen 16 dólares vamos a descontar 5 dólares instantáneamente porque no tenemos cupones así que pagas este 11 dólares antes de taxes si lo dividimos entre dos hay mucha no me da porque no me da este nos quedan a 5 dólares con 50 centavos ok a 5 dólares con 50 centavos para esta oferta no necesitas cupones y no necesitas poner tu número de teléfono porque nada más estaríamos utilizando el descuento instantáneo de 5 dólares todas las compras me encantaron recuerden de dejarme en los comentarios cuál es tu favorita gracias por tu like